Sopa de hongos para diabéticos Ese es el tema que vamos a platicar en esta su transmisión Sean bienvenidos amigos, sean todos bienvenidos Porque vamos a hablar de esas sopitas de hongos Que pueden ser una buena opción para un paciente que vive con diabetes Así es que si esta receta la quieren conocer, la quieren aprender Por favor compartan, compartan, compartan Porque esta información es interesante, muy útil Y escuchen esto, van a poder aprender a contar Qué cantidad de carbohidratos están consumiendo Y qué tanto les subiría su glucosa Sobre todo a aquellos que están con el manejo de insulinas y todo esto Así es que por favor quédense y empiecen a compartir Miren como es cierto, Marta Peñalosa anda por aquí Un abrazo y un beso, Martita Así como Martita salúdenme, háganme saber quién está aquí A mí las cámaras me dicen Tienes muchísimas personas conectadas Pero no me dice quién es Hasta que ustedes me hacen favor de escribirme De saludarme En ese momento me entero Así es que vamos a hablar de la sopita de hongos Que es muy útil y muy saludable ¿Ok? Esta por ejemplo, fíjense que puede acompañar muy bien a un guisado ¿Ok? Puede acompañar muy bien a un guisado Y bueno, ahorita les quiero explicar acerca de esta sopita de hongos ¿Vale? Esta sopita de hongos prácticamente no les va a subir la glucosa en sangre Esa es la realidad Y bueno, puede tener un excelente sabor Siempre y cuando ustedes le tengan toda la seriedad A su preparación y a la combinación Esa es la realidad Así es que, por favor, todos, absolutamente todos Empiecen a compartir Compartan, compartan, compartan Porque es la mejor manera de hacerme saber Que el contenido a ustedes les sirve Así es que empiecen, por favor, a compartir Bueno, vamos a empezar a hablar De qué es lo que necesitamos para preparar una sopa de hongos Primero, tiene lógica, nuestros honguitos, ¿verdad? Los famosos champiñones ¿A algunos de ustedes no les gustan los champiñones? A mí me encantan las quesadillas de champiñones Bueno, ni se digan Vamos a usar una taza de champiñones Los ingredientes Un jitomate saladel Cebolla Un cuarto de pieza mediana Chile chipotle El que ustedes consideren prudente Al gusto Aceite de oliva Una cucharadita Caldo de pollo Una taza Ajo Un dientito chiquitito Y epazote ¿Ok? Esto es lo que vamos a usar Para preparar una sopita de hongos para diabéticos Espero que, por favor, todos estén viendo esta transmisión Y, ya saben, compartan, compartan, compartan Ustedes me pidieron recetas Y eso es lo que estoy tratando de compartirles Que se abra el mundo de opciones Para poder comer Comer cosas saludables Entonces, vamos a empezar a hablar De que aquí, en esta opción que les estoy dando Prácticamente no les va a subir nada su glucosa Nadita, nadita, nadita Salvo que ustedes le agreguen otros elementos Que sí suban la glucosa ¿Ok? Pero en términos generales Esto que les voy a decir No tiene Entonces Vamos a poner a hervir Nuestra tacita de caldito de pollo Vamos a ponerle un ajito A esta tacita Le vamos a poner unas hierbitas de pasote ¿Ok? Le vamos a poner un poquito de sal ¿Ok? Para que tenga buen sabor Vamos a usar un poquito de chile chipotle Este le podemos meter en la licuadora Y con nuestra tacita de caldito de pollo Puede quedar muy sabrosa O simplemente sumergirlo en una tacita puesto al fuego Y que suelte un poquito su sabor Por ejemplo, pueden ser estos que vienen en la tita ¿Ok? Pueden ser una opción Podemos picar un cuarto de pieza de cebolla Y depositarla en este preparado O bien, lo podemos hacer previamente Podemos usar jitomate Media pieza de jitomate O una pieza completa Y los deliciosos champiñones Fíjense Suenan como muy revueltos Creo que se los dije revueltos, ¿verdad? Pero bueno Aquí lo importante es que les di la receta Todo de chabolas Y se los dije todo de chabolas Porque aquí tengo mis apuntes Y no los ordené Pero bueno Aquí lo importante de estos componentes Que te estoy diciendo Es que ninguno va a subir de manera clara Y concreta a tus niveles de glucosa Todos absolutamente están siendo Unos no tienen impacto en los niveles de glucosa Son condimentos Y otros tienen muy poquito aporte de carbohidratos Pero como se ven acompañados de grandes cantidades de fibra La verdad es que no nos pone nerviosos En el control de los niveles de glucosa De mis pacientes, ¿ok? Es súper importante mencionar Que tenemos que ser muy cuidadosos Y muy responsables A la hora de decidir combinar este alimento con cualquier otro Por ejemplo Yo me como mi sopita de champiñones Y me acompaño con una pechuga de pavo Se les antoja Con un poquito de frijoles Tal vez un tercio de taza de arroz De tipo integral Y media taza de frijolitos, ¿no? Entonces ahí los tengo en mi platito Y le pongo ¿Qué les gusta? ¿Qué se les antoja que haya? Mmm, ¿qué será bueno? Ay, no sé ¿Una tortillita? Tal vez, ¿no? Entonces ahí tengo mi pechuguita Con mi arrocito Con mis frijoles Con mi tortilla Y mi sopita de hongos Analicemos La sopa de hongos no me va a subir mi glucosa ¿Pero qué sí me la va a subir? La taza de arroz integral La media taza de frijoles Y la tortilla El impacto en los niveles de glucosa Va a variar de una persona a otra Pero se dice Escucha esto Que cuando tú decidas comer Media taza Bueno, un tercio de taza de arroz integral O Media taza de frijoles O una tortilla Cada uno de estos Te va a subir tu glucosa 50 puntos Es decir Si tú tenías tu glucosa en 100 Y decides desayunar Comerte tu sopita Más tu pechuga Más tus frijolitos Tu arroz Y tu tortilla Te va a subir hasta 250 ¿Ok? 250 de glucosa Es lo que va a llegar A tener de 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 Punto máximo Tu glucosa Entonces Esto sí lo tienes que saber muy bien Porque tienes que identificar Con certeza De lo que estás comiendo Que te sube tu glucosa o no Acuérdense que lo que nos sube La glucosa A todos en general Viene siendo Los cereales Vienen siendo Las frutas Vienen siendo Las leguminosas También También me van a subir La glucosa Los lácteos Y finalmente Los azúcares Obvios Estos son los que me van a subir La glucosa Entonces Hay que tomarlo en cuenta Hay que ser muy Muy Claros con esto ¿Ok? Ahora Yo les pido de favor Que concienticen algo Cuando ustedes Comen suficientes Verduras Y las acompañan De proteínas Como estábamos Platicando Del pollo Les va a ser muy fácil Controlar la glucosa Acuérdense que Estos dos componentes Cuando son lo primero En comer Son la herramienta Más increíble Del mundo Y Sobre todo Muy Pero muy Importante Acompáñenlos siempre Escuchen esto Siempre Sus verduras Sus proteínas Pueden ir acompañadas Ahora sí De cereales O de leguminosas Porque son muy Saludables Muy saludables Pero tienen que ser Lo último A comerse Al igual que las frutas ¿Ok? Si por ejemplo Tú decidiste Comerte Tu pechuga de pollo Con tu tercio De taza de arroz Con tu media taza De frijoles Y en lugar de la tortilla Se te atoja Una taza O por ejemplo Medio mango Lo puedes hacer No hay ningún problema Dice Un gusto saludar La doctora Buenas noches Carlos Reyes Un abrazo Y un beso Así como Carlitos Saludenme Y escríbanme Háganme saber Que están aquí Acuérdense Que a mí las cámaras Me dicen que se conecta Mucha gente Pero no me dice Quién es Hasta que ustedes Me escriben hola ¿Vale? Así es que Hagan eso Escríbanme Hola Salúdenme Entonces es bien importante Que sepan esto La sopita de hongos Puede ser una herramienta Valiosa Pero si tienen que Reconocer Que le sube la glucosa Y que no De esa sopita de hongos Nada se los va a subir Por ejemplo Oscar Aguilar Un abrazo Y un beso Hola Gracias por estar aquí Dice Antonia Razo Figueroa Muy interesante Doctora Gracias Ay Gracias a ti Mi querida Antonia Oscar Me pone Oscar Hola doctora Oscarito ¿Cómo estás? Entonces Muy bien amigos Pues muchísimas gracias Un saludo a mi amiga Amalik Bratz Bratz Cha Amalik Ponte un nombre más sencillo No lo puedo pronunciar Qué bárbara Qué bárbara Para mi amiga Ah es que mi amigocha Mi amigochi Oli 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 Mi comadrita linda Selegna Montoya Saludos Desde Tijuana Sabían que en Tijuana Se comen unos tacos De virria Increíble Con una Pero miren A los que nos gusta El aguacate No Que les sigo Un guacamole De esos Buenazos De esos Pero bien ricos Dice Igualmente un abrazo Me pone Carlos Reyes Ay gracias Carlitos Coral Crespo Dice un gran abrazo Desde Bolivia Coral Invítame a Bolivia Ándale Coral Invítame a Bolivia Ándale Ándale Quiero me invitar a Bolivia Miren Oscarito Oscar Aguilar Tú si me vas a invitar a Guadalajara Invítenme a Guadalajara No son mal la onda Bueno ya Ya me voy Porque yo sigo pidiendo Que me inviten A muchos lugares Si nadie me invite Siento bien feo Víctor Hernández Dice saludos Desde San Luis Colorado Sonora Ah no San Luis Río Colorado Sonora Un beso y un abrazo David Moreira Por aquí anda mi querido David Ay Se me van Claudia Arc ¿No? Que dice Oscar Aguilar Claro Así es Oscarito Oscarito Sí es bien a todo Daré Sí me dijo Yo la invito Doctora Yo la invito ¿Y qué creen que dije? Ahora Oscarito Invítame Porque yo soy re gualemoles Diría mi papá Mija Tú eres re gualemoles Ya bájale Y yo Papá es que me invitaron ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo negarme? Dice Aquí en Tijuana Tienes tu casa Cuando gustes Carlitos Ay Carlitos Yo si voy Ni me andes diciendo Porque yo si me la quiero Ahorita te mando un Un mensaje Por Messenger Y ya mira Tú ya te comprometí Aquí en público Ya me voy Porque si no Me quedo echando chisme Y ustedes me dejan Me dejan irme Como niño En tobogán Entonces Pues ya me voy a relajar Amigos Porque si no Sigo echando cotorreo Yo tengo que Seguir trabajando Los amo muchísimo Los quiero Y nos vemos En la siguiente transmisión Yo aquí Álvarez Arellano Un saludo 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 Gracias por ver el video.